Sabes tú cómo el mundo comenzó, cómo Dios con sus manos lo creó, desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total. Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo, es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció, escúchala y escucharás la más grande historia. La más grande historia. El buen samaritano. Hace mucho tiempo se propagó por el mundo la noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén. Se trataba de Jesús, el hijo de Dios. Él ayudaba a los enfermos y daba consuelo a los desamparados. Respondía a las preguntas de la gente y les hablaba acerca de Dios. Jesús viajaba de un lugar a otro y por dondequiera que iba, la gente escuchaba con atención lo que él decía. Jesús viajaba. Jesús viajaba. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños siempre están muy cerca de Dios en el cielo Impon tus manos sobre mi bebé, ora por mi hijo, Señor ¡No, márchense! Uno de sus discípulos reaccionó enfadado ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado y no puede perder el tiempo con niños? ¡No esperen! El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños Para Dios, cada niño es un tesoro especial Como mi discípulo debería saber que los niños son siempre bienvenidos Lo siento, Señor Toma Por favor, regresen Estaba equivocado Jesús bendecirá a sus hijos Jesús siempre tenía tiempo para todos Pobres y ancianos, enfermos y sanos ¡Maestro! Si en verdad tú conoces todas las respuestas, dime ¿Cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas Y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo Es cierto Pero espera, he comprendido todo menos la última parte ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, que respondes Jesús Te contaré la historia de un hombre joven Que partió de Jerusalén hacia Jericó Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre Y emprendió el viaje Hola Buenos días A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros Entre ellos a un sacerdote del templo Que tenga un buen viaje También usted El hombre prosiguió su viaje Más tarde se encontró con otro viajero Era un levita Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo Gracias, gracias amigo mío Le deseo buen viaje Lo mismo A medida que transcurría el tiempo El viajero veía menos y menos gente en el camino Vaya, no estoy solo ¿Qué ave tan hermosa? Creo haber visto un ave como esta Oh padre ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo Oh padre, ¿no te parecen adorables las aves? Adorables las aves Adorables las aves Sigamos, tu madre nos envió a comprar almendras para la cena Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Sí, ellos son nuestros vecinos Son personas buenas Oh padre, mira Oh padre, mira ¿Y quién es él? Él, él no es de Jerusalén Es de Samaria Oh, ¿es un samaritano? Hijo, ven acá Los samaritanos no son como nuestros vecinos Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona que viniera de otro lugar Ten cuidado con los samaritanos, recuérdalo siempre Ten cuidado con los samaritanos Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino Un extraño se le aproximó Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido Que tuviera cuidado con los forasteros Pero aquel forastero no le importunó Saludos pequeño amigo Aquí tienes un obsequio Oh, perdón No los había visto Muy buenos días, viajero Buenos días Hola ¿Ustedes son de Jerusalén? Oh, qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa Tiene usted un puño muy fuerte Y eso que aún no ha visto nada, viajero Sujétenlo Pero, ¿qué hacen? Oh, no, deténganse, por favor No, 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 deténganse, por favor ¿Por qué lo hacen? Son mis vecinos Entréguenos todo el dinero que traigan Viajero Vámonos de aquí Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas Y lo dejaron malherido Son mis vemos en ver Son mis vecinos ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar su grido de auxilio. Arrastrándose trató de regresar al camino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito! El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas. ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! ¡Oh! ¡Pero estoy débil! El viajero necesitaba ayuda, pero estaba demasiado débil aún para pedirla. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudarme! ¡No debería ayudar a este pobre hombre! El sacerdote pasó de largo y continuó su camino. ¡Oh! ¡Oh! ¡El sacerdote! ¡Oh! 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 ¡Oh Me llamó un amigo. Ayúdeme, por favor. Por favor. Por favor, amigo. No, no puedo. Al igual que el sacerdote antes que él, el levita siguió su camino. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche, la salud del infeliz viajero había empeorado aún más. Oh, mi amiguito. Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche. Dime, Dios, ¿dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino. Oh, alguien se acerca. Oh, no. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalo siempre. Precisamente cuando más necesito ayuda, aparece un samaritano. Tal vez no me haya visto aún. ¿Quién es? Oh, no. ¿Qué le sucedió? No importa. Necesita ayuda. Ya regreso. No regresará. No regresará. Estas son medicinas para curar sus heridas. Se aliviará. Señor, no lo entiendo. Lo llevaré a un lugar seguro esta noche. ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano. Ah, así que usted ya conocía a mi gente. La gente que por allí pasaba no podía creerlo. Un samaritano estaba ayudando a un israelita. No hable. Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje. Espero que esto no le duela mucho. El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada. ¿Hubo un accidente? ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro. Por supuesto. Oh, fue un viaje agotador. Oh, sí, claro. Oh. Ese hombre, aún está vivo. Sí, yo, yo también lo vi. Dime quién es el que lo acompaña. Pero si es un samaritano. Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita. Oh, sí. ¿Qué me dice? No. Oh. Solamente descanse. Mil gracias. Durante toda la noche, el samaritano veló por aquel hombre malherido. Parece que se encuentra mejor. Oh. Oh. Hoy debo salir en viaje de negocios. Con este dinero, podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva. Oh. A mi regreso, yo te voy a pagar lo que haga falta. No sé cómo agradecerle. Nos veremos en pocos días. Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba. Y me dio la respuesta. Y el samaritano cumplió lo prometido. Unos días más tarde, llevó al viajero de regreso a Jerusalén. Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Busca a tu prójimo y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste está. Y de la mano, iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios. ¿Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo, tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Si con el corazón, tú sabes mirar, por siempre el prójimo te encontrarás. Busca a tu prójimo, y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste está. Y de la mano, iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios, nuestro Padre. Ahora respóndeme, ¿cuál de aquellos hombres fue el prójimo del viajero? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Es muy fácil, fue aquel que se apiadó del viajero. Eso es lo que todos debemos hacer, tener compasión por todas las personas. De manera que no solo deben amar a su familia o a sus amigos. Amén a sus semejantes, especialmente a los desvalidos. Vivan su vida como buenos samaritanos. Así lo haré. Adiós. Oh, déjame ayudarte, mi pequeño prójimo, ve. La historia que narró Jesús se propagó por todo el mundo. Y ahora se le llama buenos samaritanos a todas aquellas personas que ayudan a los desamparados. La historia de Moisés, el poderoso Moisés. Hace muchos años, en una tierra llamada Egipto, vivía un rey muy malo. A los reyes egipcios se les llamaba faraones. ¿Qué es el poderoso? Rápido el término de los divinos. ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Viva! ¡Bravo! 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 ¡Más rápido! ¡Apuren! ¡Trabajen! El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto. Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas. Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer. No existía libertad y la gente estaba muy triste. Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir. ¡Oh no! ¡No se llevarán a mi bebé! ¡Encontraré la manera de salvarlo! Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo. ¡Shh! No tengas miedo. No dejaré que el faraón te maltrate. Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo. ¡Oh! 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 ¡Oh Perdón, princesa. Si usted necesita una niñera para el bebé, conozco una muy buena que vive cerca de aquí. Su nombre es Jocabet. Bueno, puedes traerla al palacio. Llamaron al bebé Moisés y creció en el palacio del faraón como un egipcio. Pero Jocabet estuvo cerca de Moisés desde que era niño para enseñarle lo bueno y lo malo. Moisés, es hora de tus lecciones. Bueno, ¿hiciste tus tareas? Claro que las hice. Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas. Él hizo mal, Moisés. Toda persona debería ser tratada con respeto. Y Jocabet le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían libertad. Muchos años después, cuando Moisés había crecido y se había convertido en un joven muy fuerte, fue hacia unos egipcios que estaban tratando muy mal a la gente. Párate y vuelve a trabajar ahora mismo. De lo contrario, te voy a... Quieto. Déjalo en paz. No debes tratar a nadie así. Él se lo merece. Pretende hacernos creer que está hambriento y cansado, pero en realidad es demasiado vago para trabajar. Le estoy dando una lección que no olvidará. Déjalo en paz ahora mismo. Era muy extraño que alguien ayudara a un israelita de esa manera. Todos hablaban de lo que había sucedido. Moisés estaba seguro de haber hecho lo correcto. Pero él sabía que el faraón estaría furioso. Entonces Moisés dejó Egipto por su propia cuenta, sabiendo que él era realmente un israelita. Él quería ir lejos, donde no tuviera que ver a su gente tratada tan mal. Después de viajar durante 40 días, Moisés se encontró en la tierra de Midian. En Midian, Moisés se casó y formó una familia. Vivió en Midian tantos años que casi se olvidó de Egipto y de los pobres israelitas. Hasta que un día, Moisés estaba mirando hacia un rebaño de ovejas. Arriba en la montaña. Y fue allí, donde vio una asombrosa señal. Ven aquí, pequeñín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te escapes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo, ovejita! Moisés, acércate. ¿Quién está allí? Dios. Los israelitas de Egipto están tristes porque no tienen que ir. Ve donde el faraón y dile que deje de ir a mi pueblo. ¿Por qué me has escogido? No tengas miedo. Yo estaré contigo. Pero ellos creerán en mí. Te daré señales para demostrarle a la gente que yo estoy contigo. Tira tu cara y el pasto. Ahora agáchate y alcánzame. Confía en mí. La gente le creerá. Ahora ven. Entonces, Moisés regresó a Egipto para hacer lo que Dios le había dicho. ¿Tú eres Moisés? He oído hablar de ti. ¿Qué haces aquí después de tantos años? Estoy aquí porque Dios me ha enviado. Él quiere que liberes al pueblo de Israel. Así que Él lo quiere. Pues, peor para Él. ¿Y quién es ese Dios? Nunca oí hablar de Él. ¿Y ustedes? No, Su Excelencia y Magnífica Majestad. Entonces, ese Dios de ustedes no debe existir. ¿Cierto? Sí, Su Excelencia y Magnífica Majestad. Bien. Tú, ven acá. Nosotros somos muy buenos con los israelitas. Después de todo, ellos tienen un Dios grande y fuerte a su lado. Dile a mi jefe de esclavos que no les vuelva a dar más paja para los ladrillos que hacen. De ahora en adelante tendrán que encontrar su propia paja. Sí, Su Magnífica Majestad. ¡Fuera! ¡He dicho fuera! ¡Ah, y no trates de decirme lo que debo hacer! ¡Yo soy el faraón! Así que... Es hora de su baño, Su Magnífica Majestad. No me rendiré tan fácilmente. Y Moisés regresó. Dios quiere que tú dejes a su pueblo en libertad. Otra vez lo mismo. Tendrá que haber un milagro para que siga escuchando una palabra más. ¡Mira el poder de Dios! ¡El único Dios verdadero! ¡Silencio! Nada más que trucos tontos. En cambio, mira esto. ¡Mira esto! ¡Piénsatelo dos veces antes de tratar de engañarme de nuevo! No estoy tratando de engañarte. Te estoy advirtiendo. Dios puede hacer muchos milagros. ¡Prago! ¡Ah! ¡Eso no prueba nada! ¡Quítate de mi vista! ¡Regresaré! Y a la mañana siguiente, Moisés regresó. Faraón, deja a los israelitas en libertad. Si no lo haces, Dios cubrirá a Egipto de plagas, y las plagas traerán cosas terribles. ¡Oh, no! Contempla tú mismo el poder de Dios. ¡Es sangre! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú, de nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo, si no lo haces. Dios llenará toda la tierra de sapos. Los sapos dormirán en tu cama, comerán tus alimentos. ¿Sapos? ¡Adoro los sapos! Porque cuando yo era pequeño... ¡Ah! ¡Olvida eso ahora! ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! Encuentren a Moisés y tráiganlo. ¡Ahora! ¡Tú, haz que los sapos se vayan! ¿Me prometes que dejarás a los israelitas en libertad? ¡Sí, sí! ¡Apenas los libres de estos bichos! ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran, pero el faraón no mantuvo su promesa. Él no liberó a la gente de Israel. Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto. Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto. Volaban por todas partes. Las moscas volaban por todas partes. Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas. Entonces los animales comenzaron a enfermar. Y los granos crecieron en la piel de los egipcios. Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo. Y luego vinieron las langostas. Y se comieron todas sus ropas. Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche. Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto, el faraón prometía la libertad de los israelitas. Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa. Ahora dejarás libre al pueblo de Israel. ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso. Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás. La última plaga será la peor. Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán. Moisés les dijo a los israelitas que se preparasen para dejar Egipto enseguida. Él sabía que había la posibilidad de que el faraón volviera a cambiar de opinión. Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible. No puedo creer que nos estemos yendo. Es tal como Moisés lo prometió. Una tierra en la que podamos ser libres me parece un sueño. Pero no es un sueño. Vamos a nuestro nuevo hogar. Una fila al caminar, luego dispersense. Ven Moisés, él va a guiar, cantando al marchar. Con Moisés, y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es. Vamos al paraíso terrenal. Hay que seguir y cae el sol en un nuevo lugar. Y una llama guiará, de noche al marchar. Con Moisés, y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es. Vamos al paraíso terrenal. Con Moisés, y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es. Vamos al paraíso terrenal. Y finalmente, la gente de Israel dejó Egipto con dirección a su tierra natal, la tierra de la libertad. Durante el día, una columna de humos los guiaba. Y por la noche, una columna de fuego les mostraba el camino. Pero atrás, en el palacio, el faraón había vuelto a cambiar de idea. He sido un tonto al dejarlos ir. ¿Quién construirá nuestras pirámides y cultivará nuestra comida y me ventilará cuando haga calor? Por favor, debemos hacer que los israelitas regresen. ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto, los israelitas habían llegado al Mar Rojo. ¡Moisés! ¡Mira detrás nuestro! ¡Los soldados del faraón! ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh, no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto que muriendo aquí, en el desierto, Moisés. No tengan miedo. Dios nos protegerá. No te afanes, Moisés. Descansa esta noche. Mañana por la mañana, alza tu mano y estira tu vara sobre el mar. Este se abrirá y podrán atravesarlo sobre tierra firme. ¡Suscríbete! ¡Paren! ¡Nos quedaremos aquí hasta mañana! ¡Entonces los atraparemos! A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas. Y el mar se abrió tal como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! ¡Aquí vuelven otra vez! ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo. Dios, gracias por salvarnos. Los israelitas atravesaron el desierto de Sinaí camino hacia su tierra de Israel. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió comida. ¡Mamá, mira! ¿Qué es esto? Era dulce, un sabroso pan que Dios les había enviado para alimentar a la gente. Los israelitas lo llamaron maná, lo que significa qué es esto. Cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les envió agua. ¿Eh? ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua fresca! ¡Agua! ¡Agua! Yo prefiero leche. Cuando los israelitas alcanzaron el monte Sinaí, en medio del desierto, acamparon al pie de la montaña. Era hora de que Dios le diera al pueblo sus leyes. ¡Agua fresca! ¡Agua fresca! ¿Qué está pasando, Boisés? ¿Qué quiere Dios? Dios me está llamando. No, estoy seguro que tiene grandes planes para nosotros. ¡Alto! Debo seguir solo. Y Moisés subió a la cima de la montaña. Estoy preparado. Tengo unos mandamientos que quiero, se los des al pueblo de Israel. Si los siguen, yo los protegeré. Cincela dos piedras y yo los escribiré en ellas. Respeta siempre a tu padre y a tu madre. No matarás. No robarás. Dios dio muchas otras leyes. También le dijo a Moisés cómo construir la casa de oración para que los israelitas pudieran rezar a Dios. Dios también le dijo a Moisés que todo el mundo debería descansar el séptimo día, tal como él lo hizo cuando creó el mundo. Dios también le dijo a Moisés que todo el mundo debería descansar el séptimo día, tal como él. Gracias, Dios. Y fue así como Moisés condujo al pueblo de Israel a su tierra natal Con el poder de Dios y sus sagradas leyes Estas leyes las llamaron los diez mandamientos Durante el largo viaje Dios ayudó a Moisés a...